A la ciudad de Chihuahua, 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 legisladores locales, presidentes municipales, a toda esta gran representación de la sociedad de Chihuahua que se da cita aquí en Ojinagua, a liderazgos aquí en Ojinagua, a liderazgos de distintas regiones, a liderazgos sindicales, a líderes de distintas organizaciones sociales que se da cita aquí en Ojinagua, a liderazgos aquí en Ojinagua, a liderazgos de distintas regiones, a liderazgos...